Atento con los valenciaga, las morritas muy bien bailaban, los corridos muy vergas sonaban, y yo ando siempre leves, y el bloque ando volando y a carnal, y nunca nos vamos a dejar, para que vamos a voltear para atrás, mi pedo yo le voy a atorar, bien formados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también grisar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!